Vamos a tomar esta parte de la escritura que leímos aquí en el libro de Primera de Juan en el verso 5 para hablar bajo el tema El que conoce a Dios nos oye El que conoce a Dios nos oye ¿A qué se está refiriendo la palabra del Señor en este momento, en esta tarde? Esta parte de la escritura aquí nos está hablando que debemos aprender a conocer lo que viene de parte de Dios En el mundo espiritual hay que tener mucho cuidado Porque aquí se hace una aclaración y es que no todos los que hablan cosas de Dios son de Dios Y dice aquí hay que aprender a conocer los espíritus Dice no creáis, está hablando Dios, dice no creáis a todo espíritu Sino probad los espíritus si son de Dios ¿Por qué dice? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo ¿Qué es algo falso? Es algo que se parece Pero no es Cuando a usted le entregan un billete de dinero Llámese cualquier denominación 20 mil pesos, 10 mil pesos 50 mil pesos Usted lo toma en la mano y si usted no sabe bien conocer estos billetes A usted lo dejan allí con esa cantidad de dinero falso Era muy parecido, casi igual Usted lo ve y dice donde está la diferencia Pero el que conoce esto encuentra donde está la diferencia Así que yo he visto personas muy tristes Porque alguien en el comercio de alguna manera No sé donde pero alguien les entregó un dinero que no era real Pero ellos cuando lo recibieron les pareció que sí era real Porque entre algo que es el genuino y algo que es falso Existe poca diferencia Pero esa diferencia pequeña definitivamente hace que lo falso no sirva Porque si usted llega al banco con ese billete que es falso Que no es el genuino Ellos o en algunos comercios de ahí tienen un anuncio Dice tenga en cuenta que todo billete falso será confiscado Y bueno lo van a romper etcétera Entonces si usted llega allí convencido Y si usted no sabía y tiene en su mano un dinero que es falso Cuando llega allá la persona que sí sabe lo va a tomar Y eso le acarrea a usted una gran pérdida Porque creía tener pero no tiene Y recuerde que en ese caso el dinero es capacidad de adquirir cosas Usted paga con dinero Algunas personas gracias a Dios que les ha pasado esto pero con una cantidad pequeña Y de alguna manera pues tiene un consuelo Ay bueno no me pasó sino con tanto Pero hay personas a quienes realmente las han despedazado económicamente Porque ellos no conocían y les hicieron un daño grande con eso falso Igualmente pasa en las cosas de la vida espiritual El que de lo que está hablando aquí cuando el Dios dice No creáis a todo espíritu Sino probad los espíritus si son de Dios Y usted como puede probar las cosas Cuando dice probad los espíritus que es Tiene una maquinita donde se ponen Se saca el espíritu y la gente se prueba no no está hablando de eso Porque para mirar los billetes hay una maquinita verdad El que no conoce pues compra una maquinita si tiene un negocio Ahí mira y se da cuenta si está bien o no está bien Pero como prueba usted los espíritus Ahí más adelante le va dando las pautas No es una maquinita es el hecho de saber Quien realmente es Dios Y como Dios nos enseña para comparar lo que los demás nos están diciendo Y comparado lo uno con lo otro Si no es así Ya no es lo mismo Aunque se parezca Entonces acá nos está hablando De muchos falsos profetas Que han salido por el mundo ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir falso profeta? Pues que parece que es un profeta de verdad Pero en la realidad O sea está muy cerca Si usted comparara Y vuelvo otra vez porque es un ejemplo muy válido Muy claro un billete que dicen que es falso Y uno que es real Si está hecho probablemente del mismo papel Y probablemente con la misma tinta Y tiene las mismas figuras Entonces que es Que es lo que hace que lo uno y lo otro Sea totalmente lejos de la realidad Una sola verdad Que lo que es falso Es ilegal Lo hizo quien no era Ahí radica el problema Se ve igual Pero no es igual Porque es ilegal Lo hizo la persona que no era Y solo se trata de montar una fábrica De hacer billetes Hay una legalidad Y lo hacen en un lugar específico Con la aprobación del estado En particular Ya sea en cada país Tienen un banco de la república Y esos bancos tienen Unas fábricas Y ellos tienen La legalidad y la autorización Y le ponen ciertas señas especiales Para decir Este billete Si es legal El otro puede estar hecho De un papel muy parecido O sea que Tanto así que la gente se confunda Pero donde está la gran diferencia Que no es legal Y ahí pierde todo su valor Puede parecerse Pero no es legal Gloria al nombre del Señor ¿Qué quiere decir que no es legal? Que no está apegado a la ley ¿Por qué? Porque la ley No lo autorizó Para hacer Esos billetes Y ahí Pierde su valor Aunque sea Exacto Parecido El que es legal Le ponen una marquilla especial Para que sepan Este es el legal Este lo hicieron Respaldado por la ley Está usted conmigo ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces Ahí es donde radica El hecho de tener Un corazón Apegado a la ley A lo legal En este caso Hablando de las cosas de Dios Que alguien sepa ¿Qué es lo que Dios dice? Porque si no En cualquier pequeña diferencia Lo engañan En cualquier pequeña diferencia Se ve igual Está hecho del mismo papel Estoy haciendo una Expresión figurada Probablemente tiene Hasta la misma tinta Pero no es igual Porque no es de Dios No es de Dios Porque no está ajustado Al Señor Porque no está ajustado A la palabra de Dios Porque parece ser Pero cuando usted va A la esencia Usted se da cuenta Por aquí no funciona Muchos hoy día Predican un evangelio Que si habla de la Biblia Y todo Pero cuando usted va a ver ¿Por qué no es legal? Porque no predica La palabra Como Dios Dice que la debe predicar Porque le falta Un ingrediente ¿Cuál? El ingrediente De la salvación En Cristo La salvación En Cristo Quiere decir Que sólo Jesucristo Es el Señor Que la salvación Usted y yo No la conseguimos Por las buenas obras Que no la conseguimos Por ser moralmente De un buen Nivel Que no la conseguimos Por ser personas De una buena Capacidad En cualquier término Sino que la salvación Viene en Cristo Que es el único Redentor Porque hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios Y los hombres El verdadero evangelio Tiene que hablar Del perdón De los pecados Y para poder hablar Del perdón De los pecados Hay que decir Que la gente Está presa del pecado Y por lo tanto Es pecador Porque como vamos A hablar del perdón De los pecados Si no hay pecador Amén Y la palabra de Dios Dice Por cuanto todos Pecaron Tiene que hablar El verdadero evangelio No puede dejar de lado Ciertas realidades Que aunque parezcan Para alguno Extrañas y bruscas No son ni extrañas Ni bruscas Son la marca Registrada De que es un evangelio Legal Que es la palabra Original De parte de Dios Hoy se quiere Predicar un evangelio Donde no No, no No, no Usted Hay amigo Usted Usted Realmente usted No es pecador Usted lo que le pasa Es que Usted está enfermo No, no No es cierto Es pecador ¿Por qué? Porque a cualquiera De nosotros Sin Cristo El pecado Hizo presa De nuestro corazón El pecado El pecado Nos esclavizó El pecado Nos ató Y el pecado Nos mató Esa es la verdad Verdadera No importa Quien sea No importa La clase social Es que algunos Quieren predicar Un evangelio Como Muy bonito Porque La gente De nuestros días Ha estudiado Más en la universidad Y porque La gente De nuestros días Vive Una vida Mucho más cómoda Ay Y si la gente Le oye decir Que es pecador De pronto Se asustan Y no vienen A la iglesia Si el evangelio Que se predica No es para que La gente Venga a la iglesia Por supuesto Que la gente Va a venir a la iglesia Pero el fin La esencia No es que la gente Venga a la iglesia Es que la gente Se arrepienta De su pecado Sus pecados Le sean perdonados Para que Cristo Jesús Entre a vivir En su corazón Y tenga derecho A la vida eterna Entonces luego Va a venir a la iglesia ¿Por qué? Porque va a cultivar Su vida espiritual No se trata De ganármelo Para venir a la iglesia Se trata de ganármelo Para que venga A Cristo A ser redimido Pero hoy día Se predica Un evangelio Sin Cristo Para muchos Y un evangelio Sin tener la marca Registrada De lo que Dios dice Nadie quiere hoy día ¿Verdad? Maltratar a ningún otro Pero eso no quiere decir Que a la gente No haya que hablarle La realidad La verdad Porque la persona Que está presa Del pecado Sufre igual No importa Su condición No importa Su capacidad Intelectual Que haya desarrollado Las personas Pueden llegar A ser científicos Pueden llegar A ser un experto En tecnologías Pueden llegar A tener Si es una persona Que le gusta Por ejemplo Los idiomas Políglota Y eso no va En nada A librarle A la persona De su verdadera condición Incluso en términos Económicos Que es lo que Mucha gente Persigue Tener Más Más libertad Económica Y vivir Mejor Bueno Ese es el sueño De mucha gente Eso Tampoco le libra De la verdadera condición Una persona Puede llegar A escalar En cuestión De comodidades Vivir en una casa Mejor Y que esa casa Mejor Esté en un barrio Mejor Y tener un transporte Mejor Y aparte de tener Un transporte Mejor Pues también Tener un lugar De descanso Y tienen propiedad Aquí Y también otra Propiedad allá Y otra propiedad Más allá Y una cuenta Bancaria Que está bien Abultada Etcétera De todas maneras Eso no lo va A librar De su condición Si una persona Está presa Del pecado En cualquier Nivel Que se encuentre En la parte Económica El pecado Va a ser presa De él De igual manera No hay diferencia ¿Por qué cree usted Que vivimos En un mundo Tan Tan difícil Con tantas tragedias ¿Por qué cree usted Que hay paros Marchas Y como dijo alguien Marchas Y contramarchas Expresiones Situaciones Levantamientos Sociales Guerras Intestinas Violencia De todo tipo ¿Por qué lo cree? Por la maldad Del ser humano O no es la maldad Del ser humano La maldad Del ser humano O sea El pecado En el corazón El que ya tiene Quiere tener más Y no le importa Cómo lo va a lograr Entonces usted verá Que hay expresiones Como esta Que hay ladrones De cuello blanco ¿Qué quiere decir Con eso? Que aún personas En una capacidad Intelectual Alta Ellos van a desarrollar En su capacidad La habilidad De seguir haciendo Lo que hace el otro Uno lo hace En la esquina Con un cuchillo Pasando el El transeúnte Con un cuchillo En la esquina Y ya ese Ese ladrón Pues va El ladroncito De la esquina A veces Muy mal vestido Y se le nota Por encima Su Su Facha Y el que lo ve De lejos Se cuida Pero hay otros Que no están Mal vestidos Y no llevan Un cuchillo Y no están En la esquina Están en un escritorio Están en una oficina A eso es Que se refiere La gente Cuando dice Y la maldad Sigue siendo igual Que cree usted Que causa Todas las tragedias Por ejemplo De la tierra De la vivienda De todo La maldad De la gente Usted no oye Tantos que dicen Que han sido Desplazados Que le quitaron Que su finca Yo conozco Muchas historias Yo conozco Muchas historias He conocido Personas Que son Directamente Involucrados En las historias Que le dicen Uno pastor Antes de no sé Cuántos años Yo vivía en tal parte Y vivía así Y vivía así Había una finca Y ahí vivía mi padre Y mi abuelo Y mi madre Y yo Y pero un día No sé quién Cualquiera que sea A mí no me interesa Quien sea Estoy hablando Del pecado Del corazón Del ser humano Llegó y le dijo Se van Y si no se van Los matos Y mataron A una persona De la familia Y los demás Asustados Salieron corriendo Y dejaron Por allá tirado Y ese otro Se sentó ahí Le voy a decir Una historia Que recientemente oí Que no les funcionó Pero Pero casi Les funciona Estaba hace poco En un lugar De los tantos Que vamos a predicar Y dice El pastor Pastor Le voy a contar Una historia triste Cómo comenzó Esta iglesia Hace tantos años Que la gente Que no estaba En ese tiempo No sabe Que eso pasó aquí Y dice A ver Cuente Y comenzó a contar Dice Cómo le parece Que la iglesia Estaba empezando Y entre todos Los que estaban allí Que no eran muchos Entre todos Había un Un hermano Fulano Que entregó su vida Al señor Y que era Muy buena persona Y trabajaba Con una Carreta de esas Que lo va Empujando un caballo O alando Un caballo Yo no sé Cómo le llamarían En algunas partes Llaman Carro Carro de mula Carretilla Como lo quiera llamar Pero carroza No era Era de trabajo Pero este Esta persona Muy Muy generoso En su corazón Son sus hijos Él vivía Solo No No La señora Lo había dejado Y él ahora Entrega su vida A Cristo Y lo conocen En el barrio Porque él salía Y vendía Compraba víveres Y los vendía Y vendía Las papas Las yucas Iba y venía Y bueno Así estaba Estaba comenzando Y dice De repente Llega a la iglesia Un par de jóvenes Un muchacho Y su hermana Y vienen De no se donde Ya ellos Dijeron por allá De donde fuera Y supuestamente Eran creyentes Pero venían Descarriados Y el muchacho Resultó ser bueno Para tocar música Entonces Después de acomodarse Unos días Ahí Y ya Demostrar Que sí Que le gustaba El evangelio Y todo Comenzó a ayudar A tocar la música En la iglesia Y la muchacha Pues Y un día Este par de muchachos Que son hermanos Que dicen Que vienen De no se donde Porque tienen Tragedias Y todo Le piden A alguno De la iglesia Que les quiera Dar la mano Los quiera apoyar Los quiera ayudar Porque ellos Si quieren Buscar a Dios Pero Convencieron Y este hombre Que ya era Un creyente En la iglesia Los hospedó En su casa Un buen día Por la mañana El hombre No llegaba Y no aparece El señor Que vende Los víveres Y las personas Pero no aparece El señor Que vende Los víveres Y todo No aparece El señor Que vende Los víveres Voy a resumir En la historia Este par de muchachos Por la noche Han asesinado Jóvenes Un par de jóvenes Hermanos Hijo de Padre y madre Han asesinado A este hermano Al dueño De la casa Lo asesinaron De noche Y lo han Escondido Debajo De la cama Y en toda La cuestión De que donde Está fulano Que no aparece Que donde Está fulano Que no aparece Y pues lógico El pastor Se interesa Pero como así Uno de los hermanos Más fieles De la iglesia Y no aparece Que ayudarlo a buscar Y la gente Se va buscando Donde está fulano Y donde está fulano Y han visto a fulano Pero no aparece Allá donde guardaba Su carreta Y el caballo Hoy no ha venido Por la carreta Entonces el pastor Va averiguando Y de pronto Se le ocurre Ir a la casa Pero no La casa Estaba Pues Ahí Y los hermanitos Que ayudan Y usted No han visto Al hermano No Pero ya era Como hora de culto O algo así Y ya El joven El varón Porque era un muchacho Y una muchacha Estaba en la iglesia Y la muchacha Estaba en la casa No, no Por aquí No sabemos Y entonces Una vecina Le dijo Al pastor Pastor ¿Qué? Yo no sé Pero a mí me parece Que el señor fulano Puede estar muerto Ahí adentro Y eso ¿Por qué dice vecina? Yo no sé Pero anoche Yo sentí como algo raro Como si Como 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 Cuando no es normal Las cosas en una casa Tal vez Él no lo dejaron Gritar y eso Pero esa gente Que Que Conoce su ambiente Y digo No, no A mí me pareció Anoche como raro Yo sentí como raro Lo que pasó ahí Entonces el pastor Se fue Y fue Y le dijo a la policía Yo no sé Yo no he entrado A esa casa Pero ustedes Mirarán Vayan Y examinen Porque una vecina Me dijeron que Hay algo raro ahí Y sí Exactamente Cuando llegó La policía Llegaron Allanando Y entraron Y la La joven Estaba Sentada A la puerta A la puerta De la casa Pero como La policía Venía allá Como es Con una idea Entonces Llegaron Y no la dejaron ir Entonces Momentico No, no Pero no Quédese aquí Que vamos a buscar Y alguien la cuidó Mientras iban a buscar Sí señor Estaba el hermano creyente Asesinado Debajo de su cama Lo habían escondido Y la muchacha Estaba ahí Y entonces Este Y alguien le dijo Ahí Y el hermano De ella Que no se les vaya Ese debe estar En la iglesia Porque se va Y ayuda A tocar música Y allá Llegó la policía Sí señor Allá estaba Al fin Los muchachos Confesaron Y sabe Cuál era la idea Mire les voy a decir Lo que me dijo El pastor Estos muchachos Habían pensado Que como Ese señor Vivía solo Y un Un hijo De él Que era Adolescente Se la pasaba Estaba yéndose De la casa Pues que nadie Iba a averiguar Y ellos pensaban Haber botado Luego el cuerpo Por allá Y quedarse Con la casa Ese es el pecado Esa es la maldad Del ser humano Pero algunos Lo hacen así De una manera Aburta ¿Verdad? O sea Directamente Ellos hicieron Esto y aquello Y lo otro Para asesinar Alguien Para quedarse Con su casa Ese es el mundo En el que vivimos Uno lo hacen Con la historia Espeluznante Y otro lo hace Sin que los demás Se den cuenta No todo el mundo Hace lo mismo Tampoco Porque No Gracias a Dios Toda la gente No está pensando En un crimen De esa naturaleza Pero en síntesis El pecado Siempre está En el corazón Del ser humano En uno se manifiesta De una manera Y en otro Se manifiesta De otra manera Y por eso Es que el evangelio No puede estar Sin ese sello De que Jesucristo Perdona los pecados De que Jesucristo Él dijo Yo vine a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Porque el ser humano Está preso Del pecado El uno preso De una cosa Y el otro Preso De otra cosa Por eso es que dice La palabra Muchos falsos profetas Han salido por el mundo Hoy día En algunos lugares Y a veces Hasta públicamente Y por televisión Se trata de predicar Un evangelio De superación personal Venga Cristo Diez pasos Para prosperar Venga Cristo Diez pasos Para llegar A ser rico Como un buen Hijo de Dios Y comienzan A enseñarle Pasos Para levantarse Pasos Para prosperar Pasos Para tener Un negocio Le dicen Venga Cristo Para tener Un negocio Venga Cristo Para tener Helicóptero Venga Cristo Para tener Edificios Venga Cristo Esa no es la verdad Usted no viene A Cristo Para tener Un edificio Mucha gente No tiene A Cristo Y tiene Edificios Mucha gente No tiene A Cristo Y tiene Dinero Sabe usted Y yo Por qué Venimos A Cristo Para que Él Perdone Nuestro Pecado Porque somos Pecadores Sin Cristo El pecado Nos mata Nos daña Nos corrompe Nos vuelve Pedazos Así la gente No quiera Reconocerlo El mundo En el que Vivimos Es el fruto Del pecado De toda Una sociedad Hay cosas Que pueden ser Verdad Yo no estoy Metido allá Y esto no es Cuestión aquí De hablar De políticas Ni nada Pero hay cosas Que pueden ser Verdad Por ejemplo Hay gente Que dice Yo soy Campesino Y lo que yo Trabajo No alcanza Y cuando ya Voy a salir A vender No esto Esto Me van a pagar Menos de lo que Me costó No puedo Tomarme el trabajo De llevarlo Al mercado Porque sería Un gasto más Y ya estoy Perdiendo En la India Y en países Orientales Todavía existe Un tipo De forma Que no es Abiertamente Abiertamente Dicho Que es Esclavitud Pero dicen Que es Como una Esclavitud En ciertos Países Que las Personas Destituidas O sea Quienes no Tienen Acceso A mucho Las personas Que tienen Más Vienen Y le dicen Mire yo Usted tiene Ese pedacito De tierra Y yo le voy A prestar Al tanto Por ciento Para que usted Haga Y para que Haga su cosecha Y para Y la cosecha Ya es mía Yo se la pago Antes de la paga Antes de que La haya sembrado Pero dice Que le paga Con unos precios Irrisorios De tal manera Que cuando la persona Ya cultivó Ya salió Ya está debiendo Aparte de lo que Le prestó Ya está debiendo Algo porque Ya perdió Y de todas maneras La persona le dice Pero no se preocupe Yo le vuelvo a prestar Para la próxima Y toda la vida Es un esclavo Del otro Le paga Como quiere Lo trata Como quiere Y el día Le dice Y mucho cuidado Porque si no Pierde su tierra También Porque ya usted Me debe la tierra Y me debe su vida Y la vida De sus hijos Y la vida De sus esposos Esa es la vida Que se vive ¿Por qué? Porque hay Una maldad En el corazón Del ser humano Se oye tanto De violaciones A los niños Estoy hablando De la violación Sexual A los niños Se oye De violaciones A mujeres Usted lo ha oído ¿Verdad? Se oyen Tantas cosas Sucede A menudo Muchas personas Son maltratadas ¿Y usted qué me dice De todas estas Revueltas sociales Donde la gente Aparece por la televisión Llorando Dice yo tenía aquí Una venta de papas fritas O de lo que sea Se armó una revolución Vinieron y se pararon Encima de mis papas fritas De la cocina De todo Acabaron con todo Dañaron la caja La caja registradora Se llevaron el dinero Y a mí por poco Me matan Me dejaron en la ruina Ese es La maldad Del ser humano ¿Qué tiene que ver Una persona Que está tratando De vivir Vendiendo papas fritas En la esquina En un negocio Pequeño ¿Qué tiene que ver Con el resto De cosas Que pasan En el mundo Nada Pero esto está loco Hay que acabarlo De desbaratar Esa es la maldad El pecado En el corazón Del ser humano O que me dice De los casos Como los de las guerras Que salen En las noticias Por la televisión Y la gente asustada No Que el que les dan Ese A estas personas Que están en esas guerras Y son de los propios países Y los Los atacan Con armas Dicen ellos No sabemos Cuando nos atacaron Solamente 1500 muertos 1200 muertos 800 muertos Y como se murieron No aquí nadie Disparó nada Mire como quedamos Dicen que se llaman Armas químicas Que son cosas letales Que son gases Que son venenos Que son cosas Que se incendian Que las personas No se dieron cuenta No salió candela Pero se quemaron No saben que les pasó Que cree usted Que es eso El pecado En el corazón De la raza humana La maldad Está usted aquí Conmigo Por eso El mensaje Es El que es de Dios Nos oye El título del mensaje Es el que es de Dios Nos oye Ahora el que no es de Dios No nos oye El que no quiera a Dios No nos oye Y dice Ay pastor No sigas con eso Claro porque no le interesa saber Pero la verdadera condición Del ser humano Es esa ¿Cuál es la solución? Dejar a Cristo Entrar al corazón Que perdone el pecado Que cambie el pecado Lo rompa Lo desbarate Que nuestra vida Ya no sea más Una presa del diablo Que el Señor Lo reprenda Que el Señor Lo reprenda Nuestra vida No sea más Una presa del diablo Sino que seamos Libres en Cristo Que nuestros pecados Sean perdonados Y seamos transformados Señores Esto no se trata De superación personal Se trata De un milagro En el corazón Del ser humano Un cambio real Donde Dios Le cambie el corazón A la persona Lo haga nuevo Lo haga nueva criatura Si es así La persona será cambiada Transformada Y entonces La persona disfrutará De esa salvación Pero si no es así No importa Algunos Tienen un evangelio Donde dicen Que no existe el infierno Un evangelio Donde dicen Que no existe el cielo Que no existe el diablo Que no existe el pecado Y probablemente Ellos también No lo dicen a gritos Pero tal vez lo dirán En su corazón Y de pronto Hasta ni exista Dios Pero hablan bonito No se menciona Usted nunca oirá La palabra Pecado Nunca oirá La palabra Perdón De pecados En Cristo Jesús Nunca oirá La palabra Nuevo nacimiento Ellos lo dicen Todo bien bonito Pero evitan Todas las verdades Centrales del evangelio Porque no están Dándole la verdadera Palabra Que la gente necesita Ellos persiguen Otros fines Pero el fin De Dios Al darnos A su hijo Jesucristo Es uno solo Que ninguno Se pierda Sino que todos Procedan Al arrepentimiento Ese es el fin Que Dios persigue Dios no quiere Que nadie se pierda Ni uno solo Sino que todos Procedan al arrepentimiento Porque Quieralo o no La humanidad Sin embargo Habrá un día En que todos los seres humanos No importa lo que digan Y no importa lo que hagan Tendrán que comparecer En la eternidad En la eternidad Y nadie lo podrá evitar Porque el ser humano Puede tener Esa situación Y puede ser presa Del pecado Pero el ser humano No es Señor Sobre nada Dios lo había hecho Señor de las cosas Pero el ser humano Entregó todo En las manos del diablo Que el Señor Lo reprenda Y el ser humano No controla nada Y el pecado Llevó a la muerte Y la muerte Está presente Y cuando se acaben Los días De cualquiera De nosotros Tiene que comparecer Tanto el rey Como el plebeyo Tiene que comparecer El intelectual Como el analfabeta Comparecerá El rico Al igual que el pobre Comparecerá El que se cree sabio Al igual que aquel Que los demás dicen Que no sabía nada Comparecerá El orgulloso Y el que cree Que no era orgulloso Comparecerá El prepotente Y el que era De espíritu apocado Comparecerá Nadie se librará El que robaba En la esquina Comparecerá Y el que robaba De un escritorio Comparecerá El que robaba Desde la vida De los negocios Privados Comparecerá Y el que robaba Desde la vida Pública Comparecerá Sin excepción El que torcía La justicia En los estrados Judiciales Comparecerá Y aquel Que sufrió La violación De sus derechos Y a quien Le hicieron Culpable Sin serlo Habiendo sido Inocente O que su caso No fue resuelto De acuerdo A la ley Y al derecho Ambos Comparecerán Comparecerá El juez Injusto Y comparecerá El pecador Que parecía Que los demás Lo atropellaban Todo el mundo Comparecerá Comparecerá El que venía A la iglesia Y comparecerá El que no venía A la iglesia Comparecerá El que decía Yo amo a Dios Y comparecerá El que decía Yo no amo a Dios Comparecerá El que era sincero Al venir A la casa del Señor A buscar a Dios Y comparecerá El que venía A la casa de Dios Sin ser sincero Sin excepción Comparecerá Y responderá Si dejó Que Cristo Jesús Entrara a su corazón Y perdonara Sus pecados Y vivió Para él Será absuelto Ya sabe Que tiene vida Eterna Desde ahora Pero si no Si vino A la iglesia Si supo Toda la verdad De Dios Y se empeñó En vivir Su propia vida E hizo Como bien Le parecía Tendrá que responder Por sus actos También ¿Cuántos estamos Aquí en esta hora? Aquí dice En esto Conozcan El Espíritu De Dios Todo Espíritu Que confiesa Que Jesucristo Ha venido en carne Es de Dios Y todo Espíritu Que no confiesa Que Jesucristo Ha venido en carne No es de Dios Y es exactamente Dice aquí Y ese es el Espíritu Del Anticristo ¿Cuál? Pues el que no confiesa Que Jesucristo Ha venido en carne ¿Qué quiere decir Cuando dice Que confiesa Que Jesucristo Ha venido en carne? Que confiesa Que Jesucristo Vino para salvar A los pecadores ¿Para qué vino Jesucristo al mundo? Pues para salvar A los pecadores Si no confiesa Que Jesucristo Ha venido en carne Quiere decir No cree en el sacrificio De Jesucristo Porque Jesucristo Hizo el sacrificio En su carne La expresión es sencilla Pero involucra mucho Porque si no cree Que Jesucristo Vino en carne Está diciendo No creo que hay Redención en Cristo No creo que Cristo Hizo un sacrificio Por mí No creo que Jesucristo Es el Señor No creo que Jesucristo Es el Salvador ¿Por qué no? Pues porque dice No, Jesucristo Ha venido en carne Yo no creo en eso Aleluya Y luego dice Hijitos Vosotros sois de Dios Y los habéis vencido ¿A quiénes? A todos esos espíritus De error Espíritus Del anticristo Que no creen En la salvación A través de Cristo Jesús En la redención Del ser humano De su pecado A través de Cristo Si no lo cree No importa Vosotros Los habéis vencido Porque mayor Es el que está En vosotros Que el que está En el mundo No importa Lo que diga La gente No importa Lo que diga La sociedad Y no importa Lo que se invente El diablo El Señor Jesucristo Está con aquel Que cree en él Y Dios está Para respaldar Aquellos que le buscan De todo corazón Así de sencillo Y luego dice Ellos son del mundo Por eso hablan del mundo Y el mundo los oye Pero luego dice Nosotros somos de Dios El que conoce a Dios Nos oye O sea todo el mundo No va a oír Cuando dice Nos oye No es sencillamente Sentarse O prender la radio O la televisión Para oír algo Cuando dice Nos oye Está Dejando de manera Implícita El oír Con aceptación Y reconocimiento El que no es de Dios No nos oye Que quiere decir Que aunque escuche No aceptará Y no reconocerá Este mensaje Lo rechazará En su corazón Dirá No, no me gusta No es así No estoy de acuerdo Y no voy a hacer más Ahí No voy a volver a oír A ese predicador No voy a volver a asistir A esa iglesia No pondré más Ese programa radial No voy a escuchar A través de la televisión Ese mensaje ¿Por qué? No hay aceptación De ese mensaje Ahí es cuando dice El que no es de Dios No nos oye O sea No habrá aceptación De ese mensaje A menos que usted decida Entregarle su corazón A Cristo Si usted no decide Entregarle su corazón A Cristo Sino que se enorgullece Y dice Yo no necesito eso Pues no va a oír Este mensaje ¿Qué quiere decir? Usted lo podrá escuchar Pero no tendrá Aceptación de este mensaje Saldrá de aquí Burlándose Saldrá aquí diciendo Ay Todavía ese pastor No ha cambiado Es el mismo Dele gracias a Dios Que no se trata Del pastor Se trata de que Dios Lo ama Y siempre le va a hablar Lo mismo Nunca le va a cambiar El mensaje Dios No importa El predicador Que sea Dios No le cambiará El mensaje Si el predicador Es de Dios Dios le dará Ese mismo mensaje Porque lo que Dios Persigue de usted Es salvarle Cambiarle Limpiarle Transformarle Y darle Vida eterna En esto Conocemos El espíritu De verdad Y el espíritu De error En donde Ahí donde Exactamente Donde acabamos De leer Se da cuenta Que no se necesitaba Una maquinita En donde lo conocemos Dice El que es de Dios Nos oye O sea El que es de Dios Oye este mensaje Y lo acepta Y dice Si amén Eso es lo que dice Dios es su palabra Pero el que no es de Dios Dice no Es sencillo Por eso en esta noche Yo quiero llevarle Mi estimado amigo Mi estimada amiga A esa conciencia De su propia vida Es probable Que usted haya escuchado Esta expresión Un millón de veces Y sin embargo Se la voy a volver A decir Usted solo tiene Vida eterna Y salvación En Cristo Jesús Esa es la verdad Solo en Jesucristo Habrá perdón Para su pecado Solo Cristo Jesús Le puede transformar El alma Solo el Señor Lo puede cambiar Esa es la verdad Y si usted Sigue preso Del pecado Aún conociendo Este evangelio Y usted ha dicho A su corazón A mí no me importa El pecador El pecador puede Lo que quiera El pastor puede decir Lo que quiera Pero yo soy yo Amén Está bien Usted está en su derecho De decidir Pero eso no lo exime A usted De que un día Tendrá que responder Y eso no cambia La verdad De que si usted No entrega Su corazón De verdad A Cristo Para que el Señor De verdad Lo cambie Y lo saque De la miseria Espiritual Donde el pecado Lo ha llevado A volverse Una persona Insensible Si usted no lo hace Un día Usted estará En la eternidad Sin lugar a dudas Yo también Y allá En la eternidad Deseará Anhelará Como aquel rico Que nunca Quiso creer Que Lázaro Realmente Tenía un mensaje De verdad Anhelará Llorará Ese rico Lloró Anheló Si angustió Pidiéndole Abraham Por favor Mande a Lázaro Para que Venga por favor No le pido mucho Solo que moje La punta De su dedo En agua Y lo ponga Sobre mi lengua Una gotita De agua Que me alivie Porque estoy Atormentado En esta llama No hallo Como quitarme Mi tormento Le fue negado No Porque tú Tuviste tu oportunidad No es que Dios No es injusto Dios es justo Por eso usted Está aquí hoy Porque Dios es justo Por eso usted Me está oyendo A través del programa De televisión Me está mirando Porque Dios es justo Por eso usted Me está oyendo A través de la internet Me está mirando Este mensaje Porque Dios Es justo Por eso Porque Dios Es justo Porque Dios No lo va a atropellar Para usted Dios le deja Oír el mensaje Una y un millón De veces Tantas como sea Necesario Para mostrarle Que Él Que Él Que Él Si lo ama Que Dios no lo odia Dios lo ama Aunque le recrimine Su pecado Dios no lo odia Dios lo ama Y le va a recriminar Su pecado Hoy Y hasta el último día Que usted pueda oír El mensaje de Dios Dios le recriminará El pecado Y le dirá ¿Por qué no viene a mí Para que yo lo libre? Bendito sea el nombre Del Señor Pero como aquel rico Quiso y no pudo Al igual que Él Cualquier ser humano Que crea Y pretenda En su corazón Que esto es solamente El mensaje De un pastor A la antigua Un día enfrentará La eternidad Y se acordará De ese mensaje Y luchará Y anhelará Y no tendrá Más oportunidad Pero Dios es justo Dios lo tiene aquí Diciéndole la verdad Ah no Pero es que yo Conozco al pastor Usted puede conocer Al pastor Eso no lo No lo exime A usted De su responsabilidad O es que yo Considero que es que Ese pastor Su mensaje Es extremista Piense lo que quiera Pero todavía No lo exime A usted De su responsabilidad O es que a mí Me dijeron Que ese Señor No es de confiar Porque Él habla así Diga lo que quiera Pero todavía Usted será responsable El día que tenga Que presentarse Ante el Creador Esta noche Yo quiero hacer Una oración ¿Por quién? Por todo el que quiera Y le diga Señor Reconozco mi condición Yo te necesito Yo no estoy consciente De que mi vida Sea una vida nueva Yo llevo Llevo y arrastro En mi vida Un peso amargo Del pecado Que no me deja Un peso amargo Del pecado Que me oprime Y si usted Lo quiere hacer El Señor Está aquí Para responder A su petición Dios quiere Tocar la vida De cualquier persona Que hoy Quiera entregar Su corazón A Cristo A Cristo Y si usted